Oriental David Pañuelos y Esteuri Ruiz que bueno y un total de tres entradas de dos indiscutibles en esa ocasión una base por bola y ponchó un total de cinco cero bolas un strike el conteo para Jamaica Navarro tocó por el lado izquierdo aquí hay problemas Pidó tiene que guardársela Jamaica Navarro con un toque perfecto el lanzamiento es cero bolas dos strikes rodado que va a filiar el propio Pidó tiene la pelota corre y ahora se la pasa a Cordero 1-3 la jugada retirado Russell y terminó el inning uno enfrentó a cuatro y aquí está la alineación del equipo de Águilas Hibaeñas para enfrentar al zurdo Carlos Hernández de los Toros ahí está ya era la encarnación ardiendo 3-85 un cuadrangular 15 hits nueve carreras remorcadas en el 2021 lanzamiento a poca velocidad línea por el medio del terreno la tiene el intermediista detrás de la almohadilla tiro sin reponerse y los retira por la vía 4-3 Solman May busca la intufarmacia favorita patazo profundo por el right field va hacia atrás Gerard Encarnación está en la zona de seguridad y captura la pelota la envió lejos en Manuel Valdés pero un filteo preciso partido de distancia como va lo que son las operaciones que se realizan matemáticamente en esto que es el standing turnazo de Melqui Cabrera aquí después de estar en 0 y 2 negocia las bases por bolas y las águilas tienen su primer corredor del partido se profundiza el infil del equipo de Águilas Hibaeñas pegó un buen campo corto en el partido frente a los Tigres swing a la brisa y lo toca el receptor David Bañuelos se va ponchado Wilmer Defoe y terminó la entrada busca la intufarmacia favorita strike cantado vino con la rápida 96 ahora en la esquina de afuera la vio pasar Castro y se va ponchado para terminar la entrada fría presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes bouncer por tercera es de frente para Rodolfo Castro que tiene buen brazo y retira ahora por la vía 5-3 para terminar la entrada Rodolfo García lanzamiento en 1 y 1 rompiente saca un elevadito territorio corto del jardín izquierdo está en una ubicación difícil el batazo y Durán la fildea al primer bote aquí hay un texano para Jesús Sánchez que de lado vidoso lanzamiento para Navarro el batazo es por el medio del terreno llegó Defoe con el guante de revés pisa tira primera doble play muy buena jugada de Wilmer Defoe ahí demostrando su alcance hacia su derecha y hay dos outs en la entrada Hernández no alcanza las 90 millas pero su cambio es tan efectivo que logra acerado consistentemente ahora tiró la curva y Cordero se va ponchado para terminar la entrada afuera completamente base por bolas para De la Cruz y por segunda entrada consecutiva los toros tienen un hombre en circulación abriendo la entrada le dan base sumó muchos extra bases en ligas menores el batazo está bien colocado el centerfield y va a caer de la Cruz pisó segunda ahora se detiene el tiro rápido de Cabrera viene a la intermedia sencillo para Emmanuel Valdez y ahora los toros tienen hombres en primera y segunda con una bola rápida el batazo fuerte por el short este podría ser a la medida para dos seis cuatro tres el doble play que termina la entrada uno de precio que puedes pagar a pesar de hacer un giro completo su disparo fue perfecto la brasa entre tercera y short de hit allá corta el guardabosque izquierdo sencillo para X Rosario primer hit de las águilas ahí está en primera con una conecta un sencillo RD Vial para conectar el primer hit en el partido de las águilas y lo ha atrapado bueno están atrapando al corredor y lo pone auta ya finalmente en la intermedia vamos a ver está marchando en segunda base si si el árbitro del home está llamando un book y sale el manager Andy Barkin el árbitro de la goma entiende que ya el hombre estaba listo para hacer su picheo hacia el home con esta línea vejita right field están enviando para la goma al corredor viene el tiro bien el corredor se barre quieto en la goma están arriba las águilas una brasa empujadora al jardín derecho de Julio Rodríguez conecta un sencillo RD Vial de la temporada de grandes tiene el agua al cuello Andrés García este bateador que no te ponche la acidez toma o me pra sol mame y búscala lo perdió le dan base por bola al igual que el décimo censo nacional de población y vivienda nos dará herramientas para un país más inclusivo se parma bueno picheo franco pero voló por completo al catcher aquí y llega sin problemas a la intermedia wide pitch aquí viene para la goma la batalla la disputa lanzamiento de 3 y 2 strike se lo canta en el tercero lo frisó en el plato para el segundo out hecho durán viene para la goma por esta línea por el right field la bola picó buena se va a empatar el partido va para segunda y llega de pie el veterano navarro ganó la batalla y empata el partido a una carrera lo bailó con swing con un slider anchísimo ponchado Russell termina la entrada la asocia es Kate Gora como te decía es un alador bueno con esta línea para el exfil ya va rápidamente el exfil la palota lo bañen claro va contra la pared el primero para la segunda Ezequiel Durán y es toble para Ezequiel Durán debutando con las águilas conectó la brasa entre tercera es short de hip allá está cortando el jardiner izquierdo las águilas se van arriba dos carreras por una conectó un sencillo RD Vian y pasó tan rápido como pasan los vehículos desde allá no iba a poder sacar a nadie ninguno de los dos a pesar del gran brazalete de la cruz y no creo que tampoco de Gerard verdad si de Brian de Gerard encarnación y aquí entonces se empata el juego patazo por el short pintado para dos uno por segunda ahí está el happy hour dos por uno seis cuatro tres termina el iris no dejes que te ha ganado corre a la rimejín ahora está patazo corto la bola allá viene cortando el guardabosque derecho segundo fin del juego para Egi Rosario Andy Barker línea fuerte a las manos del primera base se la lleva de aire pisa y doblan al corredor una brasa pero como Jamaica Navarro estaba cuidando el corredor ya ustedes vieron el desenlace termina la entrada olímpico de Santiago ahora sí ahora sí y lo golpeó bueno entonces esa primera de todos modos Rodolfo Castro este lanzamiento aquí viene lo perdió y tratando ahí entonces de que Navarro se fuera con algo ahí más peligroso Navarro que Russell favorita lo bailó con Sweet un slider anchísimo lo ponchó con tres lanzamientos la asociación Zibao de ahorros y préstamos strikes adentro y baja lo consiguió Torres le dan base por bola al igual que el décimo censo nacional de población y vivienda nos dará herramienta bola abierta se le escapa al catcher le regresa a sus manos pero de dos modos llegó hasta segunda torre la pelota regresó directamente al catcher pero se le enredó un poquito la mascota alto cuarto malo le dan base por bola al igual que el décimo censo nacional de población y vivienda nos dará herramientas para un país para Durán aquí va a estarse largo por el off y la bola atrás 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 la puso amarillita que golfe tres carreras para las águilas así nos gusta Ezequiel Durán en el Valle de la Muerte con Ron del aeropuerto internacional del Zibao en enero del próximo año se inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional del Zibao crecemos gracias a tu confianza una carrera más del Banco Santa Cruz porque en el Banco Santa Cruz juntos podemos Juan bueno están dejando de postre estos batazos de la hora de los batadores de las águilas Durán en su noche de debut poniendo arriba al equipo quebrando un empate a dos carreras ya le había dado en la cara en el turno anterior un doblete tendido hacia la pared del left field ahora la puso más allá por encima de la fila Picheo de Bautista Fly alto por la derecha va atrás el primer avance Cordero también el segundo avance Defoe y es Defoe en zona foul quien la tiene para el primer out han surtido su efecto para las águilas abarica el tercero la pierde el catcher debe tirar la primera out por la vía 23 segundo de la entrada muy pronto 23 juegos jugados faltándole faltazo profundo por el right field atrás el right field atrás la bola sigue atrás el right field se pega de la pared y captura que era la encarnación recoja que ganaron las águilas victoria 7 a 2 para las águilas frente a los toros la número 9 aquí en Santiago marca de 9 y 2 en la casa en el valle de la muerte 9 y 2 y 7 y 5 en la ruta 16 y 7 se encamina a paso firme el equipo de las águilas a su clasificación para los playoff ganaron las águilas 7 a 2 a los toros las águilas y baeñas volando alto y pico señor director solicitó